Tiene que estar por aquí así. De hueso. De hueso ahí. Y eso ya no los veo ni los tiangues casi. No, ya no he visto antes. Y la gente que los ve, cuidado. Sí, no hay experiencia. Sí, probalo bien. Listo. Quedó un pedacito. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Listo. Vamos a ver. Muchos le quitan la tecate esa. Pero es lo mejor la tecate de afuera. Es el sabor. ¿No es tan chiloso? Está bueno. Chulada con un frijolito. Está bueno. Chulada viejón. Chulada viejón. Y todos los que faltan por salir, eh. Hay que aventar una tanda de puros ramos. Como les dije. A aventar la mitad de la bolita y la mitad de este. Sí. Pero todo el pedacillo ese. Vámonos. Mira. No, no. No, no. No es tan chulo. No es tan chulo. Es tan chulo. No, no. Un metro. Están separadas cada jaula. O van a tener un motor. Sí, van a tener eso. Ok. ¿Ves que va? Sí. 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 La primera La primera ¿Ven? Sí. ¿Ven? Para las gallinas. Para hacer un edificio. Jajaja. ¿Ven? Para hacer un edificio todavía. ¿Vale falta? Algo nos para un poquito. ¿Vale? 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 Necesito darle la vuelta. ¿Vale? Necesito darle la vuelta. Encina. 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 Ahí voy. Me voy a encina. Me quito. Spr��. Ampe. Rapidito. Adovez. Están más campo. Bien, las astaround que todo loBeas es mejor harina. Segu complicar es más fácil yarlo. , ¿Vale? A ver. Será más fácil. Es equilibrado. Vale. ¿Qué tal ya, Juan? Te quedo. ¿Qué tal ya, Juan? Ahora necesitamos salir a la puerta. ¿Qué tal ya, Juan? Ahora necesitamos salir a la puerta, ¿ah? ¿Dónde dejamos la puertita? ¿Qué tal ya, Juan? Esta puerta igual la gancha, ¿ah? Esta es una puerta chiquita. No, no compa puertita. No, no la levanto ya. No, pero sí compré una puertita para estar de... ¿Para qué? O también. Para la comida, ¿ah? La puerta para pasárselo metiendo agarrado, una vez el alabón se te sale, ¿es para un pollo o dos? A dos ¿Pero fueron todos los cuadros? ¿Quieran? Que no se queden las cabezas, ¿quieren los cuadros? Quiero que me hagan las cabezas, a ver que se ocupan las puertillas ¿Evo alguna? Quizás, quizás se va a ocupar la vella, nada más por la mujer, ¿qué pasa? ¿Quién está la malla? ¿Está arriba? A ver, hombre, le ponemos... Por fin de en la parte. ¡ jedos centígrados! Quiero te pinkeles. En la parte de chats. Con dicen, bananas. En el interior y tan Turma. El enví returned, y des silos muestran. El polio es a la infusiura. ¡Gracias! ¿Vamos a la jaula? ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¿Vamos a la jaula? ¿Ves que, campeón? ¿Ves que te ajusto? ¿Ves que te ajusto? ¿Ves que te ajusto? Tu nueva casa La otra hay que poner un de este Para que duerma ¿Ves? Un palito atravesado ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, costó la avenida! ¡Está muy hielo! ¡Se va a sacudir! ¡Se va a sacudir! ¡Papá! Hay que darle esa hermosa Para que piense que es plástico Pero el Zakatalo ya estaba viejo ¡Ya estaba viejo! ¡Venga, traigo a la jaula! ¿Queréis más? ¿Ya no? ¡Ay, ya, ya! ¡Y luego! ¡Ya viene! ¡No, no voy a creer! ¡Varla! ¡Ay! ¡Ya quede bien este apocate! ¡Un cocodrilo aquí! ¡Varla! ¡No! ¿No hay cocodrilos aquí? ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Con sal y limón chile! ¡Mmm! ¡Lala! Ahí venimos en el camino y le dije al señor Donde la estaban cargando, jugándole Que no hay cortesía ¡Cómo no! ¡Que no la avientan! ¡Lila! ¡Jéjéjéjé! ¿Y eso qué es? ¡Sí! ¡Yo voy! ¡Muyo! ¡Abraví! ¡Dale! ¡Muyo! ¡No! ¡Jéjéjéjéjéjéjé! ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién quiere aventar? ¿Quién quiere aventar? ¿Quién quiere aventar? ¡Suscríbete! 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 Ya no se va a poder Ven, ven, ven Ahí le va, ven 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 No que no Como nada Seguro con la camioneta le pase por encima ahorita Mejor si Porque ya tiene Porque ya ves que las culeras Cuando las matas Duran hasta 2 horas moviendose Esta de seguro La camioneta la pise ¿Tiene veneno? No 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 ¡Vamos! 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 Se echó una marometa ahorita ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mi pavo esta verde! ¡Con la障り abajo! ¿Quieren hacer el de Tarzán? ¡ Grandianas de Tarzán! Debería subir una culebraemand Starbucks Trabajar Ahorita agarras un tarje, ¿está? Y yo voy a estar adelante para pasear una cansada. Sí. ¿Va? No, pues. Ahorita voy a poner este pedá. Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues me ha dejado Solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Ya ni el vino me quita Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición De mi suerte ¡Vamos! Que es muy chulo de Zacate Muy bueno Vierno para las Chivitas Buen Zacate Este es el mejor sacate que puede haber, un sacate para las chivitas, las borregas, para que no se mueran de hambre, ay joder, yo me estaba cortando, ay joder, el maíz. ¡Suscríbete al canal! Tienen mucho cuidado aquí porque aquí salen a veces unos apalcoates, tilcoates, unas culebras, pero grandotas que se niegan a veces por aquí debajo. Si no las alcanza uno a ver, así es de que todo lo que se arriesga uno da por aquí, andar en estos ríos o medio lagunitas, donde no hay mucho animal, como vacas, animales. Esas cosas que les gusta mucho trillar el pasto, es donde se pueden anidar este tipo de animales, culebras muy grandotas y bien dadas, como ustedes ya los conocen, como los apalcoates o tilcoates. Cuidado con eso, son muy peligrosos. Tendamos con mucho cuidado como quieran, para que no pase nada. Vamos a llevar el sacato este, sacate, mucho sacate que hay aquí. ¡Voy! 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 ¡Ay pobre Benigorro! ¡Que ya no va a servir! ¡Para la chamba! ¡Ahí me va el mío! ¡Ay! ¡Déjeme aquel! ¡Ah bueno! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Pero se va de paso! ¡Ah sí! ¡No sé que se va! ¿Qué me dijo? ¿Mase cone? ¡No! ¡Es que está muy bien! ¡Ah! ¡Mierda este pecido! ¡Viejito! ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! ¿Sabes eso? ¡Sí! ¡Aquí te vamos! ¡Aquí te vas! 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 ¡Sí! 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 ¡Abuelo! ¡Venganse para acá! ¡Ya puse el petate! ¡¿Onde? ¡Aca! ¡Ay! ¡Canito! ¡Venga, muy! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Padrino! ¡Ay! 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 ¡Papá, vente! ¿Qué pasó a mi lava? ¡Ahí voy, hijo! ¡Ahí voy! ¡Ahí veniste a hablarme! ¡Ay! 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 ¿Ustedes no se quieren descansar un ratito? ¡Sí! ¡No lo abre el agua! ¡Qué gracia! Vamos un descansito y otro agua lo puede entonces! ¡Sí! ¡Para irnos ya! 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 Dicho! ¡Si no ahorita me pade Dameyo a llevarme todo ese juguente! Allí se lleva el que dejé yo ¡Ay! ¡Y với! ¡Ay! ¡Para irnos ya a un ratito! Ay, hay agua Ay viejón Ve mucho sacate para los tiros, eh No le hemos quedado para nosotros Porque ahorita que no hay manera de factura No hay factura, no hay factura La carita y aparte pues A veces está muy escaso Un sacatito Aquí tenemos, tortamos Hay que tener cuidado porque aquí como te digo en los ríos Tal vez hay culebra muy grande Ahí está la guadaña que le quiera Sí, ahí se les pega en un abajo Como aquí es venido ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Ah, qué viejo, hombre Oiga Y aquí nunca O sea, usted platicó que ya para los cerros Llevo a allá Orega, no va para la mina De allá donde estaba Salva Para allá, para aquel lado Una mina ahí que había por allá ¿Nunca se le ocurrió venir aquí a los ríos a buscar? No, ni a buscar Ninguna vez se me ha ocurrido venir aquí Porque ya ve que Hay programas donde saca la gente Que en los ríos se agarren limpiando la tierra No, sí, las pepitas también De ahí de oro Que chiquititas pues que sacan ahí ¿Y si los ponemos a A colar? A buscar ahí de colar O sea, un día de estos Ah, está bien Es que acá le sacamos un puñito dado Pero no nomás le compramos pasturas a las chivas Y no hasta más chivas compramos Un hijo de la chintola Sí, se vale soñar Se vale soñar Ah, qué viejo Ay, qué caray Pero yo déjame hacer un puñito ¿Sí? Está bueno Ay 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 Una, 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 una... Caele, si jugamos a hacer patitos, ¿sabes quién hace más? Sí. ¿De cuáles fibras tengo aquí abajo? Planas, baranditas. Planas, baranditas. Planas, baranditas. Planas, baranditas. Planas, baranditas. Planas, baranditas. ¡Vén, córrele! ¡Nos encontramos algo! ¿Qué pasó, hijo? ¡Nos encontramos algo! ¿Qué se pueden encontrar aquí? un anillo ay no es cierto me voy a traerse en la bolsa de seguro no, me voy a traerlo ¿a poco si donde estaba? aquí a ver, mira, ¿qué es eso? ay, come su madre ay hijo, no puede ser ¿cómo puede ser? una cadena salió un anillo pero pues, ¿cómo puede estar esto aquí? pues, ¿qué es eso? ay, hijo de su madre no, ya no hay más, pensé que había más en eso es donde cae una cadena y un anillo ¿qué tal era yo? ¡ay, hijo de su madre! gira ay, papá, venga ¿qué pasó? ¡ah, otro chile! hijo de su madre, gira ay, ay, ay gira hijo de su madre dale para la pasturita y para los chivos ¿eh? le compré pasturita para los chivos ay, chivos, no nomás pastura hasta unos chivos y la troca ay, para la labor, ¿verdad? hijo de su madre ¿ya no hay más? no ¿qué tal y hay más en otra parte? hijo de su madre uno, dos, tres una cadena ay, ay, ay ay, hijo que lo va a cavincar sí, Brandon ¿pero en qué estaría que está esto aquí? no, pues lo arrastró alguna de ahora de la corriente de la lluvia ahí era nomás increíble no, pero si es un puño lo que es el mar y los ríos siempre tienen cosas muy valiosas a ver, escármenle bien ya nos emocionamos papá sí que sí ay, ay, ay qué bueno que se pusieron a jugar a ver, escármenle, escármenle ay, ay, guau mira nomás ese es oro blanco y ese es un oro normal ay, viejo rey mira nomás ¿cuánto crees que valga todo esto? mucho dinero ¿cuánto? ¿cuánto crees de? un millón ay, ay, ay ay, hijo qué bueno que se lo hallaste ¿y un pez también? ¿la Jael fue la que lo miró a la hija? sí a la mecha ay, viejón, ronón ahí está ahí sí, para comprarle un sombrero nuevo ay, viejón, ronón ay, ay, ay ay, ay ay, ay oro 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 estamos ricos oro mira, estamos ricos oro pura feria nos hallamos oro 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 papá ¿qué pasó? ¿qué pasó, hijo? ¿qué? 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 no es cierto estamos soñando dijiste oro oro jajaja no es cierto estamos soñando ya estamos en varias series dijiste oro ya dijiste oro ya no es cierto sí estamos soñando que oro quien sabe qué la luz usted me habló por eso me despertaste después porque viste oro 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 eso es la pobreza la pobreza no es la hace si estaba soñando que trajo oro si oro 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 no nos hallamos nada pues ¿cuál? no hay nada si los niños me habían dicho hace rato que se habían hallado dinero estaba soñando todo estaba soñando estaba soñando estaba soñando claro pero hace rato los niños me dijeron que si no estaba soñando no te preocupes hombre no te preocupes para comprar este pasturino a los animalitos hombre claritos oye que estaban allá los niños que se habían hallado oro comprarles buenos costalitos de pasturino pues ya es hora vámonos entonces yo también he soñado así a que me encuentro monedas así un montón de monedas así un montón de monedas yo pensé que eres cierto y nomás es más que me les eche la bolsa me esculco y una monedita nada y hijo a poco no te habías hallado nada no nada ya ves ya hace rato me dijiste ya ves estamos jugando jiji jiji estamos jugando en agua jiji como es tu papá pobrecito de piense que jiji jiji estamos soñando que oro y oro y oro pues cuando oro vámonos toma hijo y llévatelo ya para juntarla con cacate vas a soñar eso vas a salir a ver búscale ahí a lo mejor ahí si hay hijos del hombre eso por parte más sueñitos hijos de su madre déjame ¡Aca no tu orgullo! ¡Mira lo que traigo! ¡Mira lo que traigo! ¡Mira! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira qué chulada el berro! Mucha gente lo conoce, ¿no? Si mucha gente lo conoce, pues... ¿Cómo creen que se puede comer este? De hecho, se me está antojando mucho con frijoles recién cocidos. Se lava bien lavadito Y se pica bien picadito Se le pone dentro de los frijoles recién cocidos. ¡Ay, qué chulada saben los frijoles! Como si fuera ensalada. ¡Ay, qué chulada! 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 ¡Cállate! ¡Ay, qué chulada! ¡Gracias! 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 ¡Ya me mojó! ¡Ya! ¡Qué más va! ¿Tú te quieres meter? ¿Tú te pico? ¿Tú te pico? ¡Ya metes una vez! ¡Ya metes una vez! ¡No! ¡Métase, abuelito! ¡Ah, chambas viejo! ¿Puedes decirme, arruinó? ¿Qué? No, eso es el 3 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 ¡Vámonos ya pues! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!